¡Gracias! Yo creo que lo que más ha costado es mantenernos un poco tranquilos, porque al final de cuentas si nos hace falta el espacio, la convivencia con además gente, sí ha sido complicado, en parte para su mamá, que es la que se queda en casa. Entonces se decidió que solamente la avenida Cuauhtémoc fuera la única entrada y salida, esto para permitir tener un mayor control del acceso a los usuarios. Implementamos tapetes sanitizantes, tenemos también gel antibacterial, se toma la temperatura y pues bueno, el día de ayer nos trajeron una cámara en la cual puedes tú entrar para sanitizar todo tu cuerpo. Anteriormente pues no nos dejaban pasar con los niños, hasta ahorita en muchos lados no nos dejan pasar con niños. Y aquí sí, aquí sí podemos pasar y ir y venir y ellos se distraen. ¡Gracias! Gracias.